¡Hola! Ah, hola. ¿Qué haces? Nada, nomás leí este bote de agua. ¡Wow! Me fascinan los hombres que leen. Ya no hay tantos como tú en este mundo. Ay, ¿cómo no? Yo conozco un chingo. Si quieres te presento a mi compa, el Scooby. Ese güey se aventó el libro de Eats en sólo dos años. Sí, pero no creo que tu amigo esté tan guapo como tú. Pues no sé, pero la belleza es subjetiva, ¿no? Y aparte pues es mi compa, ya no tengo noción si el güey es atractivo o no. ¡Ay, cielos! Tengo muchísima hambre. Estaría excelente que alguien me invitara a cenar a donde sea. De preferencia Wendy's. Ay, pues hubieras comido antes de venir, mensal. Yo, por ejemplo, me eché una torta así, mira. Mmm, suculenta, deliciosa, grasosa. Y pues por eso yo no tengo hambre. Me encantaría que la persona a la que estoy viendo los ojos en este preciso momento se dejara hacer pendejo y me invitara a salir. ¡Ah, no! Un momento. Tengo la ligera sospecha de que esta chica me está tirando indirectas. Mostró interés en mi fascinación por la lectura de etiquetas de agua. Dijo que era guapo aunque no es cierto. Sugirió que fuéramos a cenar a Wendy's. ¡Ah! ¡A Wendy's! ¡Las mejores hamburguesas de todo el puto planeta! ¡Ya entendí! Oye... ¿Te gustaría una hamburguesa de Wendy's? Sí, me encantaría. Ok. Pues mira, yo ya me tengo que ir pero te acabo de pedir una hamburguesa por el rap. Y ahorita llega como en 20 minutos, ¿ok? Oye, ¿en serio? Si necesitabas dinero para comer, nomás pídemelo y ya. Estamos en confianza y luego me lo pagas, ¿ok? Bueno, adiós. Y ese fue el día en el que me hice lesbiana. Y me invitará a salir. A Wendy's de preferencia. ¿Woy o mi las a un? ¿De Aguantela?